Hoy me encuentro en el Sheraton, porque me imitaron a un evento por el día de la pizza. Bueno, llegó el momento más feliz cuando uno viene a comer, ¿no? Que llega la pizza y todo es felicidad. Esta pizza la podría comer todos los días. Siento que el tomate lo conozco de jardín, más o menos. Es como algo que no necesito. Un amigo toda la vida. Salud y nuevamente feliz día pizza, querida. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy me encuentro en el Sheraton, en uno de los hoteles más importantes que tiene la Argentina, porque me imitaron a un evento por el día de la pizza, que se realiza en el restaurante Buono, que queda adentro del Sheraton. Y estoy muy contento, así que les voy a mostrar un poco la experiencia. Esto está a cargo de Matías Iacono, que es el maestro pizero de Daleo, una pizzería que queda en Quilmes. Y me dijeron que él va a estar a cargo de toda la ambientación del lugar, así que vamos a chupir un poquito. Y que por supuesto también va a haber pizza, va a haber vermouth. Así que vamos a comer, vamos a tomar, vamos a disfrutar mucho en este día de la pizza, acá en el Sheraton, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Nosotros estamos sentados acá en el restaurante Buono. Hablo despacito porque está todo muy chill, muy tenue todo. Está muy lindo, a decir, ¿verdad? Las luces, la decoración. No iba a esperar menos del Sheraton, que es un hotel tan lujoso y de cinco estrellas, ¿no? Como les he contado, hoy nos trajo esta velada hasta acá porque vamos a comer pizzas. Porque hoy van a ser un evento especial por el día de la pizza y es lo que vamos a comer hoy. Obviamente pizza italiana, así que estamos contentos. Y yo estoy con mucha hambre, por suerte. Les muestro un poco en pantalla el menú que tienen por el día de la pizza. Tienen tres pizzas estilo italiana, acompañadas de vermouth. Obviamente usted puede pedir otra cosa del restaurante, pero hoy estamos para comer pizza y tomar vermouth. Selejimos la margarita y la de pistachos. Así que vamos a esperar a que vengan porque la verdad tengo mucha hambre el día de hoy. Y tengo ganas de comer una buena pizza italiana. Arrancamos muy bien porque nos trajeron un vermouth de bienvenida. Que tiene un aroma terrible. Les muestro. Vermouth rojo, ¿no? Tiene un limoncito disecado, mucho hielo y revolvedor para que se mezcle todo. Miren este detalle. Tiene el revolvedor de vasos del Sheraton. Qué nivel, gente. Qué nivel. Salud y feliz día pizza. Muy fresco. Ahora le quiero sacar esto. Bueno, llegó el momento más feliz cuando uno viene a comer, ¿no? Que llega la pizza y todo es felicidad. Bueno, vamos a arrancar con la margarita. Que les dejo unas tomas ahí para que vean. Se ve muy, pero muy, pero muy apetitosa. El aroma que me trae acá a la pizza es increíble. A la masa, al queso, al tomate. El olor clásico a la pizza napoletana. Que en este caso es pizza contemporánea. Napoletana contemporánea, podemos decir. Que, bueno, tiene una vuelta rosca distinta a la tradicional. Y vamos a probarla. Yo en mi caso nunca había probado pizza contemporánea. Así que vamos a debutar esta vez con mucha manija. Porque, la verdad, me da mucha manija. Porque la napoletana es rica. Pero la contemporánea, no sé. Yo creo que la puede superar o no. No sé, vamos a probar en este momento. Le voy a agarrar con la mano, discúlpeme. Pero la pizza napoletana se come con la mano. Por más que esté en el Sheraton, ¿no? Por más que esté en un bubón o no en el restaurante del Sheraton. Igual les voy a mostrar un poquito de cerca. Como está la pizza. Tiene mucha, pero mucha pinta. Mucho tomate. Se le ve un montón de tomate. Vamos a mostrarle un poco lo que es el borde. Tiene un aroma terrible. Salud. Estoy loco. Loquísimo. Un tomate recontra presente, saboroso, con textura, delicioso. Porque es delicioso, de verdad. Oh, Dios, qué rico. Una masa súper liviana. Con muy buen gusto. El queso, el fiorilate, se le recontra siente. La albahaca que le da esa frescura. Es una pizza perfecta, podemos decir. Se siente una pizza muy parecida a la tradicional napoletana. Pero con una vuelta rosca que hace que se diferencie, ¿no? Muy rica. Cuéntenme en los comentarios si probaron la pizza napoletana. No digo contemporánea porque ya es otra cosa. Pero la napoletana. ¿La probaron? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Yo sé que obviamente es muy distinta nuestra pizza. Muy distinta. Totalmente distinta. Pero yo siempre cuando hablo de este tema, digo que la pizza napoletana es la pizza base, la pizza madre de todas las pizzas que conocemos hoy, que consumimos en Argentina, la que consumen en Estados Unidos y otros tipos de pizzas también que existan. Por eso yo creo que, primero que nada, hay que respetarla. Y si no la probaron, probarla porque es otra vuelta de rosca en los sabores, en la masa, en el queso, en el tomate. Es otra cosa. Y es muy rica. Y súper liviana también. Porque las pizzas napoletanas suelen ser individuales, ¿no? Que sirven en las pizzas napoletanas y es para que vos la comas vos solo. Es como una por persona. La típica ración de pizzas es una por persona. En cambio en las pizzas nuestras, las porteñas, todo lo contrario. Capaz que dos porciones, tres, ya quedas detonado. Lo mismo con el estilo New York Style. Con las porciones, capaz te comes dos porciones y quedas atado. En este caso no. Te podés comer tranquilamente una pizza vos solo y te cae muy liviana. Eso es claro. Voy con la segunda porción. Les muestro un poquito acá cómo está la belleza de pizza napoletana. La marguerita. Se come así, se dobla un poquito acá y adentro. Esta pizza la podría comer todos los días. Igual vos va a decir lo mismo. El tomate, el tomate. Dios, qué rico el tomate este. Podría comerlo a cucharadas. Tac, 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 tac. Quiero mostrar eso a ver si puedo ver. Los juguitos. Una locura. Y ahora nos llegó la segunda pizza. Que les voy a contar bien mientras les muestro tomas de la pizza. ¿Qué tiene? Proba la ahumada. Fjordilate. Esto soniría en los quesos. Crema de pistacho. Mortadela. Esto me llama mucho la atención. Aire de albahaca. Que es una locura. Nunca lo había visto. Que le quiero sacar una foto o una toma nuevamente a la espuma. Porque estoy como impactado, hermano. La espuma de albahaca. Nunca lo vi en mi vida. Les muestro de cerca la porción. Que bueno, ya les mostré también con tomas. Pero para que vean cómo es. Les muestro acá el borde también. El aroma que tiene. Salud. Feliz día de la pizza. Otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y lo primero que se me vino a la boca. O a la mente, en realidad. Desde que mordí, hizo información al cerebro. Lo ahumado. De hecho, lo tengo todavía en la boca. Un gusto ahumado que prevalece y está ahí. Una cosa a tener en cuenta en comparación a la marguerita. Es que viene sin tomate. Y yo, sinceramente, estoy extrañando el tomate. Porque el tomate es como mi buen amigo. Siento que el tomate lo conozco de jardín, más o menos. ¿Entendés? Es como algo que no necesito. Un amigo toda la vida. Pero, sin embargo, se suplanta bien con los quesos. Se sienten bien. Pero, en comparación a la marguerita que tiene el tomate. Que se le caía un poco menos. Hace que sea una pizza que sientas que le falta algo. Y si venís primero, de comer una marguerita. Pero, mucho sabor. La mortadera es muy sabrosa. Tiene un sabor muy presente. También, no sé si se mezcla con esto del ahumado también. Como estábamos hablando, ¿no? Y la espuma de la vaca, no sé, comer una nube. No sé cómo llamarlo, cómo denominarlo. Increíble. Les muestro acá de cerca. Lo que es el piso también que tiene la pizza. Es una cosa increíble. La crema de pistacho es muy rica. Es como, no quiero decir una mayonesita. Pero es algo así, una salsa como espesa. Para que tengan una idea, para que entiendan de que estoy hablando. Un tipo mayonesa, pero un poco más líquida. Pero, un levemente líquida. Pero, con mucho sabor. Dios mío. Me voy a sincerar. Esto es una locura de sabor, ¿eh? Esto que estoy comiendo es una locura de sabor. Pero la margarita con el tomate. No sé. Yo soy también una persona muy tradicional. Siempre fui de los gustos tradicionales. De cada cosa, en general. Pero créanme que la pizza de margarita que comimos. Era una explosión de sabores. El tomate, la masa, la albahaca, el queso. Es algo perfecto. Y esto es otra cosa. No sé si podrían hacerla con tomate esto. Creo que sería demasiado. A nivel sabor. Yo creo que acá tratan de equilibrar todo. Es un concepto así. Yo creo que si le agregás el tomate... Como que algo está mal. Como que se desequilibra. Vamos con la segunda porción. Miren todo lo que tiene esto acá, hermano. Viene la espumita esa acá. Salud y nuevamente feliz día pizza, querida. Es increíble como cuando como a la segunda porción. Está buenísimo. Es riquísimo. Este concepto está muy bueno. En serio, vuelvo a repetir. Pero no puedo parar de pensar en el tomate de la margarita. Es imposible. No sé. Cuéntenme ustedes si cuando suelen comer pizza napoletana, suelen pedir la margarita. O prefieren una pizza bianca que no tenga tomate. Llegó el momento del postre, ¿no? Tan deseado postre. A veces es muy necesario para terminar una cena como esta, ¿no? Les voy a leer bien lo que tiene mientras les mostro imágenes de cada uno, ¿no? Tenemos el tiramisu clásico que no parece el tiramisu clásico. Tiene una presentación muy linda como pueden ver. Y pedimos el espumante y acolato de banana que tiene. Chocolate spumone que es un típico chocolate que nunca lo pruebo en mi vida. Corazón de bananas caramelizadas. Y crema inglesa. Que también tiene una presentación muy, 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 muy linda. Las muestro acá para que vean de lo que les estoy hablando. Muy colorido. Se me hace que debe tener mucha textura también. Les voy a agarrar un pedacito de acá y hacer así. Y agarrar un poco de esto. ¡Wow! ¡Qué rico, hermano! Ah, delicioso. Bueno, voy a probar el tiramisu. No sé por dónde agarrarlo. La crema es muy deliciosa. Muy suave. Agarramos de todo un poco acá. A ver. ¡Wow! Yo siempre digo algo respecto a lo dulce. Que hay un estómago para lo salado y otro para lo dulce. ¿Coincidí conmigo? ¿Ustedes coinciden? Cuéntenme en los comentarios. Porque ahora estoy comiendo esto. Y puedo comerlo tranquilamente. Y no siento que estoy lleno o que ya comí. Me daño, no sé, es raro. Es decir, la verdad que hemos tenido una experiencia pisera en el día de la pizza muy buena. De muy buen nivel, de alto nivel. Muchísimas gracias al Hotel Geraton, al Restaurant Bono, por la invitación. La pasamos de 10. Y bueno, ojalá podamos volver pronto. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por ver este video hasta este momento. Suscríbanse al canal si les gustan los videos de comida. Compártanlo con todas las personas que les puede llegar a gustar este video. Dejen un like, un comentario de lo que sea. Que eso ayuda un montón. Y te dejo en pantalla dos recomendaciones de videos para que vayas a verlos. Si te quedaste, tengo ganas de ver más. Y el iconito de suscribirse también por si no lo hiciste todavía. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.